Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas noches, qué placer estar nuevamente con ustedes en nuestro tercer y último sorteo del día. Hoy sábado 13 de julio del 2024, cuando el reloj marca a las 9 de la noche, te saluda Vigay Robelo. Yo me encuentro en la grata compañía de Tatiana, muy buenas noches Tatiana. Buenas noches Abby, qué placer saludarte en esta noche millonaria. También contamos con la agradable presencia de nuestro notario, quien le da transparencia a nuestro último sorteo en este día. Te deseamos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión y Abby estará la encargada de darte a conocer el número ganador para Juga 3. Así es, espero que estés listo porque se ha llegado el momento de ganar mucho más junto a Juga 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque conoceremos esos tres dígitos que forman tu número ganador. Te deseo mucha suerte porque tu primer dígito es 3, tu segundo dígito 5, tu tercer y decisivo dígito es 2, tu número ganador es el 352. Muchas felicidades. Y ahora sí, espero que tengas tus catrachadas en mano porque se ha llegado el momento de ganar junto a premiados. Te deseo mucha suerte porque conoceremos ese primer dígito en su primera posición. Atentos porque este es el 9 de tu segundo dígito. 5, tu número ganador es el 95 con su catrachada Bumbulú. En su segunda posición, tu primer dígito. Mucha suerte. 3, tu segundo dígito. 4, tu número ganador es el 34 con su catrachada Palangana. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Posición 1, 95. Posición 2, 34. Ahora sí, espero que estés listo porque se ha llegado el momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque conoceremos esos tres números afortunados. Mucha suerte porque tu primer número es 04, tu segundo número. 02, tu tercer y decisivo número. 81. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. 04, 02 y 81. Muchas felicidades. Y ahora sí, se ha llegado el momento de soñar y ganar junto a Tatiana. Gracias, Abby. Así es, querido jugador. Te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer el número favorecido para diaria en esta noche. Pero antes, vamos a incorporar nuestras esperas al juego. Y te muestro que estas están ordenadas del 0 al 9. Te deseo suerte esperando que tengas tu boleto soñador en mano porque conoceremos el número ganador en diaria. Y aprovecho este momento para hablarte a vos, querido jugador, que sé que sos amante de los deportes. Es por eso que te invito a ingresar a aposemos.hn para armar tus combinadas de la Euro, la Copa América. Y lo mejor de todo es que estás participando para ganarte televisores, tablets y Playstation. Recordá, aposemos.hn. Suerte cuando tenemos el primer dígito que forma el número ganador para diaria en esta noche de sábado. Y este es el 4. Si sos jugador de la línea del 4, el segundo dígito es el 9. Número favorecido 49 con su símbolo de sueño sombra. Espero que formes parte de nuestros ganadores para esta noche porque conoceremos la esfera ganadora en multi X y saber por cuánto se multiplica tu premio para diaria. Atentos porque la esfera seleccionada es suerte. 5X. Felicidades. Tu premio se multiplica por 5 esta noche en diaria. Buenas suertes si estás esperando conocer el número ganador para más uno. Porque este es... Atentos. Y este es... El 9. Número favorecido para diaria 49 con su símbolo de sueño sombra. Para multi X 5X. Ver más uno, 49 más nueve. Felicidades. Se llegó el momento de conocer los seis números afortunados en loto. Super premio. Espero que tengas tu boleto millonario en mano y estés listo. Para conocer los seis números afortunados. Te deseo suerte porque el primer número millonario para esta noche de sábado es... Atentos. Y este es... El 16. Suerte porque el segundo número seleccionado en loto super premio es... Atentos. 14. Vamos a conocer el tercer número seleccionado en esta noche. Recuerda que si aciertas tres números sin importar el orden, tienes tres jugadas gratis. Y este es... El 08. Cuarto número millonario en esta noche de loto super premio. Y este... Suerte. El 19. Quinto número seleccionado y más cerca del sexto y decisivo número millonario. Y este es... El 23. Se llegó el momento de conocer el sexto y decisivo número millonario en esta noche de loto super premio. Este es el 13. Con gusto te repito los seis números ganadores en loto super premio. 16, 14, 08, 19, 23 y 13. Felicidades. Esperamos haberte dado muchísima suerte para nuestro último sorteo en este día, Abby. Así es, Tatiana. Espero que hayas sido vos uno de nuestros afortunados ganadores en esta linda noche. Y recuerda que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida.